El fuego es condición, fuerza en la historia o no Un tigre avanzando en la sala de estar agita mi corazón Un tigre avanzando en la sala de estar agita mi corazón Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Aros de fuego son la rabia, el amor Un tigre que salga tu extraña pasión y el mismo que aplaude yo Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Si me pongo a contestarle al diablo ¿Cómo voy a ver? La joya más precisa del amanecer Fuera de esta visión, hojas de un pentarrón Golpea mi ventana y cerca la playa, tu silla cae al agua Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Gracias por ver el video